Hola a todos, yo soy Vox25S y chicos, hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal de Call of Duty Black Ops 3 y estamos con mi amigo Julián Y bueno, vamos a jugar en extremo, así que voy a hacer un corto hasta que hayamos empezado la partida Bueno chicos, acá estamos otra vez, vamos aquí a jugar en extremo ¿Por qué está Tochi? Chicos, estamos con mi compañero Tochi Dejámoslo, dejámoslo Según lo que le dice mi compañero Julián, es un puto niño rata, pero no le digo nada, así que nada Y lo matan al pobre Primera kill Segunda kill Bueno, por lo menos me lo mate Un tiro basta Es que cuesta hacer tiro Hay que matar Bueno, mejor ya paremos, paremos A ver, estamos, si no escucharon, estamos con mi amigo Julián y con mi amigo Tochi Ok, dicen todos que es un puto niño rata ¿Sí? Yo no lo imité, soñó solo Soñó solo, no, 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 te lo digo de verdad ¿Me puedo explicar algo por un poco? A ver Yo no Ya te lo dije Bueno, decime lo que quieras Yo soy sincero ¡Hostia! ¡Tiego más! Lo matamos, chicos Ahí creo que no se habrá visto porque se me cerró la cámara de los huevos ¡Que te calles! ¡Que te calles! ¿Cómo estás? ¡No me lo matamos! ¡Ay! 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 Los traidores reciben castigos disciplinarios! ¡Ah! 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 Saltamos, saltamos, corremos, corremos, corremos ¡Fuera Tochi del camino! ¿Vas a cortarla de que yo la invité? ¡No la invité! ¡Sí! Chicas, cuando Julieta se muere y pasa esto ¡Ah! ¡Yo qué sé! ¡Háblale a él! ¡A mí no me hagan! Por cierto, este amigo, no sé qué cosa Es medio campero Lo tenemos que admitir Ahora que son muchas campeones ¿Qué pasa si vamos por acá? Saltamos acá, corremos ¡Atención! Se aproxima un nuevo abeo ¡HC! ¿Alguien me explica? ¡HC! 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 Mejor no hablo No, no hablo porque después Porque después me matan Pasan cosas feas Y muchas cosas más Pero bueno Aquí es la vida chico Yo, yo no soy el admin Bueno, creo que sí Pero me da agua ¿Sos vos? ¿Soy yo? Las que yo que me estoy montando Con el lanzallamas No son ni menos Pero bueno ¡Tostallito! Me dieron un tostallito ¿Cómo estás? ¡P! ¡Op! ¡Ay! ¡Pero! ¡Por qué! ¡Por qué te digo! ¿Qué me acabas de decir? ¿Quieres morir? Sí, me acabas. Ahora te quiero más de lo que te quería. ¡Desviva! ¡Hostia! Ahora sí que no te quiero. Lo matamos. ¡Me acabas de dar un tiempo lejano y el chico viene ahí, ¿parece? La verdad, a la próxima no hay. Vamos a poner la mina de trampas acá. ¿Qué acabas de decir? Ay, es justo que no sé. Sabía que te escucha, ¿no? Bueno, creo. Me acaban de dar un tiro lejano, pero bueno, mejor no. Chicos, se me acaba de caer la cámara, perdonen. Bueno, cámara, 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 cámara en te comillas porque estoy usando el móvil. Es un teléfono. Es algo mejor, Arne. Me dieron tiro al pato. Creo que me acabo de hacer otro tiro en la pared. ¡Ah! ¡Sanguinario! No, 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 ya me hizo un sanguinario. Chicos, creo que esta partida va a ser una victoria. Ya, así que, nada. ¡Qué hermano! ¡Hostia! ¡Un Firebreaker! ¡Lo quería matar! ¡Un Firebreaker! ¡No! ¡Tapullo y Firebreaker! ¡Ay, campeando! ¡Uy, per culo! ¡Ay, no hay nada! ¡Me cansa! ¡Me cansa! ¡Hace un compañero sin querer, pero bueno! ¿Cómo se... ¡Vamos a tirar eso ahí! ¡Vamos a irnos! ¡Ay! ¿Qué, tenía uno atrás? No me di cuenta, ¿verdad? ¡Hola! ¡Ah! Muertos, 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 muertos y muchas personas muertas. Chicos, ganamos la partida, así que voy a hacer un corte y ya volvemos. Bueno chicos, acá estamos otra vez, ahí estarán viendo quiénes quedaron en el puesto. Ahí, ese Firebreaker soy yo, este es mi compañero Tochi y ese es Julián. Así que nada, dejo el video por acá. Espero que les haya gustado. Like y comentar si agradezco y suscribirse más. Y nada, yo me despido. Adiós. Adiós. Gracias.